La cuenta atrás para la celebración de una nueva edición del potaje gitano de Utrera ha comenzado y desde el próximo lunes 12 de junio se pueden adquirir las entradas que estarán a la venta en el kiosco Mudejar de la plaza del Altozano en horario de seis y media de la tarde a nueve y media. Desde la comisión organizadora del potaje gitano se recuerda a aquellas personas que ya han reservado mesa que el miércoles 14 de junio será el último día para poder retirarlas. El 67 potaje gitano se celebrará en el patio del colegio salesiano Nuestra Señora del Carmen el sábado 24 de junio a partir de las nueve y media de la noche. En este se rendirá homenaje a Pansequito y a Aurora Vargas y el cartel está conformado por Israel Fernández acompañado a la guitarra por Diego de Morao, Juanito Villar con la guitarra de Nono Reyes, Rafael de Utrera el que acompañará la guitarra del Perla y al baile estará Farruquito con la guitarra de Manuel Valencia. Cerrará el grupo Esencia y Compás formado por Remach de Málaga, Luis Moneo, Remedios Reyes, Macarena de Jerez, El Berenjeno y Manuela Moya con las guitarras de Manuel Moneo y Vicente Santiago. Todo ello presentado por el periodista Juan Garrido, mientras que Antonio Fernández Romero será el mantenedor del homenaje.